Un día Linda muchachita, sabes cuánto te adoro yo Eres el amor de mi vida, por eso te llevo en mi corazón Cuando muy cerquita te tengo, todo se alegra a mi alrededor Y al contemplar tu mirada, haces que mi alma libera amor Linda muñequita de mi corazón, eres tu la dueña de todo mi amor Paso las noches pensándote, y por el día queriéndote Linda muñequita de mi corazón, eres tu la dueña de todo mi amor Que me hacen falta palabras, para decirte que eres tu mi amor Y esta es, la perla vallenata, de Estela Miguel Linda muchachita, sabes cuánto te adoro yo Eres el amor de mi vida, por eso te llevo en mi corazón Cuando muy cerquita te tengo, todo se alegra a mi alrededor Y al contemplar tu mirada, haces que mi alma libera amor Original Original O sea mi jumbia Linda muñequita de mi corazón, eres tu la dueña de todo mi amor Paso las noches pensándote, y por el día queriéndote Linda muñequita de mi corazón, eres tu la dueña de todo mi amor Que me hacen falta palabras, para decirte que eres tu mi amor Que sabrosura Para los sonideros de México Y la unión americana Ay, ay, ay